El alcalde de Matamoros de la Laguna, Horacio Piña, manifestó su respaldo a la obra del Metrobús y anunció que este miércoles arrancará la segunda etapa del proyecto. Como gobierno municipal, brindaremos las facilidades necesarias para el inicio de construcción a partir de este miércoles 23 de enero. Se va a comenzar a desplazar la obra en tramos de 200 a 300 metros en las avenidas Cuauhtémoc y 5 de Mayo de Poniente a Oriente, trabajando lo más ágil posible para normalizar el tránsito cotidiano. La Dirección de Tránsito y Vialidad estará apoyando con las rutas alternas para el transporte público que serán las avenidas Independencia para la salida e Hidalgo para la entrada, como se ha estado llevando a cabo. Por su parte, Pablo Ramírez, coordinador de obra del Metrobús, detalla que de 105 millones de pesos presupuestados, 75 millones se invertirán en Matamoros. El recorrido, como lo habían mencionado aquí con lo que es la vialidad y el transporte, son aproximadamente 4 kilómetros en los que se está renovando el carril por donde va a circular los autobuses. Sin embargo, en el caso de la avenida Cuauhtémoc y 5 de Mayo, se está haciendo el 100% del pavimento. Esto equivale a cerca de 2 kilómetros de lineales de pavimento nuevo. Se van a construir dentro de lo que es el territorio de Matamoros cuatro puentes peatonales. Son 26 paraderos que corresponden aquí a lo que es el territorio del municipio de Matamoros. También vamos a tener que reforzar algo de alumbrado. Se va a reforzar alumbrado público. También se va a llevar a cabo toda la señalización horizontal y vertical de todo el proyecto. La inversión global del contrato que se tiene con la empresa es de 105 millones de pesos. Sin embargo, la mayor cantidad recae en el municipio de Matamoros son números redondos, 75 millones de pesos que están generándose de obra aquí en el municipio. El alcalde comunicó que aprovecharán las obras del Metrobús para realizar reposiciones en redes de drenaje y agua potable que se encuentran dañadas en algunos sectores. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.